Me encanta esto, me encanta, a mí si. Usted lo vive. Ay, eso es mi vocación. ¿Cuál ha sido lo más interesante? ¿Qué le ha pasado ahí? Por ejemplo, no, hasta ahora no. Lo que he tenido bastante crédito, ahí tiene la mano muy divina, me piden en muchos sitios. ¿Cuál ha sido lo más interesante?